Hola tantricas, les cuento que ya estoy en mi último día de mi retiro de parejas y ha sido espectacular. Yo llevo estudiando tantra como unos 5 años, formándome como saben con la gente de Estados Unidos pero no había tenido la oportunidad de tener un retiro de parejas y ha sido increíble, ha sido muy lindo. Nos levantamos toda la mañana, todas las mañanas como a las 7 y media para hacer meditación juntos entonces hacemos todas estas técnicas de meditación de Osho como meditación dinámica, latihan, kundalini pero las hacemos en pareja, entonces es súper lindo y se siente supremamente poderoso. Luego tenemos estos desayunos súper abundantes, llenos de frutas y de cereales que he aprendido a degustarme, feliz aquí en la India. Luego tenemos un workshop en la mitad de la mañana, por las 10 y media de la mañana en la que seguimos como activando técnicas de conexión profunda entre nosotros y con el universo. Luego tenemos almuerzo delicioso, tenemos tiempo para hacer siesta y luego volvemos en la tarde y recibimos más técnicas de conexión. Nos han enseñado mucho sobre el tener citas de amor, el darse la oportunidad así como uno va y se da el permiso de tener cita en la peluquería para que le corten el pelo, el aprender a hacer ceremonias, abrir el espacio y cerrar el espacio para hacer el amor, para tenerse una cita en la que cultiven la relación de pareja en la que cultiven la conexión entre ustedes y con el universo. Ha sido divino aprender todo esto. Tengo muchas ganas de llevárselos a casa y bueno, hoy salimos de aquí a las 6 de la tarde y viene un capítulo emocionante, súper emocionante para nosotros y es ir a los templos en Cayurajo. Vamos con Sarita y con Nitén, no va a estar, Nitén que es el profesor se va a Goa, pero vamos con otro profesor que se llama James y vamos a tener el gusto de tener el, que era el guía turístico de Osho, explicándonos lo que significan los templos. Entonces es toda una bendición. Vamos a estar ahí desde el 15 hasta el 20 y esta noche tenemos, creo que tendremos la oportunidad de ir a un matrimonio indio. Entonces ya les contaré cómo se siente eso y cómo se hace ritual. Por lo pronto les puedo decir que yo ya tenía una vida feliz, pero estos días aquí como en medio de la naturaleza, con gente haciéndote la comida, preparándote la cama y tú aprendiendo tanto que con tu pareja es como una vida de ensueño. Entonces, bueno, la disfrutaré hasta el último minuto y seguiré en mi travesía. Por lo pronto les mando mil besos, los llevo siempre en mi corazón y espero que estén recibiendo todas las bendiciones de Navidad en casa. Un beso.